¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir? Dos palitos. Evaluna embarazada. Por fin Camilo y Evaluna serán padres. La impresionante reacción de Camilo al enterarse. Camilo Echeverry y Evaluna Montaner se preparan para una nueva etapa en su relación, pues luego de tanto tiempo juntos, celebran la noticia de que un nuevo integrante se une para agrandar la familia. Es de mencionar que la noticia la dieron con el lanzamiento de su canción en común llamada Índigo. Si bien es cierto, aunque la promoción había generado gran expectativa en sus fanáticos, nunca se imaginaron que traería la gran sorpresa, pues en el videoclip hecho con imágenes caseras del matrimonio, se puede ver el momento donde ella le muestra su prueba de embarazo positiva a Camilo, quien no pudo contener las lágrimas de la emoción. No cabe duda que ambos compartieron este hecho de una peculiar forma e incluso pidieron a sus fans y seres queridos que reaccionaran al material donde se dejaron ver en esta nueva etapa. Indiscutiblemente, el anuncio fue muy sorpresivo, pues anteriormente ya se habían creado rumores sobre el supuesto embarazo de Evaluna. Como ya se había aclarado que el importante acontecimiento sería el estreno de Índigo, los fanáticos de la pareja descartaron que en verdad fueran a compartir una romántica espera. Y es que además de la gran noticia, lo que también llamó la atención de los cibernautas fueron las reacciones de sus familiares y amigos ante la revelación de la noticia, pues a todos se les vio sorprendidos, pero a la vez emocionados y felices de que Evaluna y Camilo vayan a ser padres. Por otro lado, entre los comentarios destacaron las felicitaciones de Sebastián Yatra, Dana Paola, Kenya Oz, Sara Escobar y, por supuesto, el mismo Ricardo Montaner, quien escribió, al fin. Asimismo, sus seguidores no se quedan atrás y se alegran de que por fin la pareja tenga su primer hijo. No está de más decir que Camilo y Evaluna llevan un poco más de un año de casados y su relación es una de las más estables y queridas en el mundo del entretenimiento. Entre los dos, suman millones de seguidores y fanáticos que se han enamorado de todo lo que ellos suelen realizar, pues no es un secreto que la pareja no duda en derrochar amor cada vez que pueden en sus redes sociales. Sus fanáticos siempre halagan la complicidad con la que ambos llevan su relación, teniendo en cuenta que además de ser esposos, también trabajan juntos. Muestra de ello es su reciente canción y de la que muchos dicen la más especial de todas, puesto que con ella se escribe una nueva historia en sus vidas. Pero luego de escuchar todo esto, ¿qué piensas de esta gran noticia? ¿Y cuáles son tus palabras para los nuevos padres? Deja tu comentario aquí debajo. Siempre lo más top de internet, lo encuentras aquí en Lo Más Top.